Tú que todo lo sabes Entérate que te deje por tus malos modales Tú lo sabes muy bien ¿Cuáles son las verdades? Joder, tú y yo no somos iguales Y es porque mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenten al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder Que mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenten al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder Tienes razón lo nuestro acabó Ahora tengo a otro y me lo haces mejor Tú fuiste al malo, acéptalo De nada sirve tu perdón Ya no quiero saber más de ti Solo quiero una vida sin tener tu mentira Esta historia termina en despedida Dale, dale, cuesta tu versión Te quito la careta con esta canción Dale, cuesta tu versión Dice que soy mala y tú eres peor Dale, cuesta tu versión No puedo olvidar como te lo hacía yo Dale, cuesta tu versión Mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenten al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder No me quieras joder No me quieras joder Que mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenten al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder Que me va muy bien con él Gracias por ver el video